hola gente bienvenidos a este nuevo vídeo estamos en sacle otra vez para esa vez gente les juramos que vamos a sobrevivir más tiempo porque otras veces hemos muerto y se acaban las sedes pero entonces nos hemos vuelto más pro más perros ahora podemos matar hasta el ender dragon a puños bastante nos podemos matar a nosotros vale primero primero pongámonos serios tenemos árboles dame ese árbol es mío efe no nos haparemos mucho adiós vamos a ver vamos efe 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 ¿Dónde estás? Dios, está dando árboles. ¿Dónde? No sé. Vamos a ver. Dios, está dando árboles. ¡Vente! ¿Dónde? ¿En serio? ¿Ya? Vamos, ven. ¿Cuánta madera tienes? Veinte. ¿Veinte? ¿Tú tan rápido? Yo tengo siete. ¡Eh, déjame, déjame! ¡Déjame! ¡Chocame, chocame! ¡Déjame! 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 yo creo que ya tengo 18 no hay que separarnos sígueme no sé ni yo es mejor que nos hagamos material ven ay no hay que oh no se me está bajando la comida no hay que encontrar comida hay que hacer espadas de madera vamos a ver vale hay que hacer espadas vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya tengo mi papá hay que buscar comida ya viene pollo ya viene pollo tengo hay que hacer un horno porque ya tengo hambre ya vi una abeja voy por ella uy un zombie oh no un enderman oh no que hacemos hay un enderman ya sé hay que irnos de aquí vámonos vamos para acá por el agua vamos para el baño vamos a ver vamos a ver estoy muriéndome de hambre no sé dónde estás y ya estoy muriéndome de hambre no sé dónde estás yo te vi vamos a ver necesito que hay que picar porque no tengo nada no tengo casi nada de comida vamos a ver vamos a ver por favor o no bueno sí bueno bueno vamos a ver oh no solo tengo dos muslitos de hambre muégalo tu y este es un horno no pero estoy haciendo un cuero en su vida estoy practicando piedra yo tengo 36 y 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 se me perdió el pico se me perdió el pico se me perdió el pico en serio o no estamos muriendo nos vamos a morir ven acá tengo hambre por favor ayúdame aquí arriba creo que ya nos vamos a ir abajo verdad si vamos abajo vamos a ver vamos abajo vamos abajo o no apúrate apúrate baja 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 pero cierra tiene unos tiendes que están en peligro no ya no importa lo mismo si si tengo una mezcla perdón no tenemos nada ya ya por lo menos sobrevivimos no no si bueno pasa en nuestra casa no no yo tengo carbón no 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 mientras estemos lejos de él supongo que estamos bien sabemos vamos para adentro no 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 aquí creo que no pasó aquí creo que no pasó no si no pasó no espero que les haya gustado este video así que haremos un pequeño corte y va vamos gente vamos a salir salimos se sigue siendo de noche no 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 se puede no 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 mientras piquemos y platiquemos que ha vivido estos últimos años vamos a ver tenemos que comprar iron con otro diamante me voy cofre no mames no mames no mames no mames no mames me acabo de encontrar me acabo de encontrar me acabo de encontrar cierra pero cierra tu 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 no haces eso tu encontré algo contigo afuera encontré algo no 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 creeper creeper ay no mames ayuda hay un zombie vente 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 ya nos mataste no ¿sare bien creeper? si mira un zombie tengo dos armas 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 hay un zombie quítate 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 listo vieron gente ya nos volvimos todos porque hay una cueva no sé pero yo no pienso bajar ni yo no estamos chetados no no pero si encontrar que es mi que es mi hay 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 no sé si es la verdad vamos seamos valientes pero no tengo antorchas no tengo antorchas la verdad no puedo hacer antorchas no puedo hacer antorchas no puedo hacer antorchas si tiene tengo 46 antorchas tengo 46 antorchas podemos ir gente vamos a explorar nuestra primera mina tú bajas tú bajas yolo yo voy a empujar vamos a ver vamos ay gente tú me tú miras por detrás porque aquí debe haber diamante estamos en la profundidad no hay nada va a andar bueno no es la capa 11 si 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 ustedes saben como como hacer eso poner las coordenadas de la mina por favor díganos que eh perdón vamos vamos a ver ya que no hay nadie eh eh la corcha es primero verdad no hay nada es que cuero no es caca pero aquí podríamos aquí podríamos extraer para hacer o no pero eso nos podemos salvar pero aquí podemos hacer para encontrar para hacer un mechero encontrar para hacer un mechero ahhh no hay nada haya lo destruiste y más o menos tenemos cosas que no hay nada tu no hay nada tengo dos de estas cosas y a los a los leí uh nos a los leí y aquí y y y y y ¿En serio? ¿Te caíste? ¿Hay algo? ¡Oh, Dios! ¡Mira! Agarra, agarra, agarra ¿Aquí podríamos encontrar diamante? ¿Diamante en el primer episodio? Me da miedo seguir avanzando ¡Zombie! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Eso era el agua! ¡Vamos a seguir muy rápido de aquí! ¡Corre! ¡Vámonos! 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 ¡Curre, факurre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Acúrate! ¡Vámonos! ¡Acúrate! ¡Sí! ¡Hay que irnos! ¡Ya estamos preparados para... ¡Aentrarnos! ¿Eh? ¿Qué tuve que decir? ¿Aquí no faltaba para más? ¿Cómo estás? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¡Ah! 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 ¡Bien! ¡Eles ponen aquí! ¡Corazón! ¡Que! 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 ¡No es el des... Tendremos que... Tendremos que... Tendremos que ir a buscar... ¡Que! 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 Tendremos que volver a buscar... Pero es que estoy viviendo... Voy a dejar con él... Para llegar! ¡Guiole! ¿Guié? ¡Guié! Dem bro dragón... ¡Guié! ¡Ay! ¡Socco' estoy casi muerto! ¡Vamos! ¡Muy manches! ¡Muy bien! Creo que se va a dar la acción Pero no, no, no se lo acaban Gente, si me están dando la oportunidad para salir en los otros estarían muy bien ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya vamos a tener un minuto! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡¿Qué es?! ¡Sí! ¡Vamos a ver con el castillo! ¡No! ¡Ah! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!